Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a hablar de lo curioso que es compartir mi vida en línea. Entonces, nos vemos en la segunda parte. Ahora, Cynthia y yo llevamos, vamos, más de 10 años haciendo vídeos, subiendo vídeos a YouTube. Y creo que hace 6 años, antes de venir a España, yo empecé a publicar los diarios de Gordon. Entonces, llevo 6 años o más publicando vídeos sobre mi vida, sobre lo que pienso, lo que opino, lo que hago. Y he hecho un poco de todo. Pero son muchos años, ¿vale? Y he hablado de un montón de cosas. Y muchas veces, cuando hablo con un estudiante o con un seguidor de Lightspeed Spanish, me dicen cosas como... O me dicen algo gracioso, ¿vale? O una frase. Y yo la miro y pienso, no entiendo. Como dicen algo como si yo supiera el tema. Y no. Y muchas veces yo, en los e-mails pongo, pero no entiendo tu frase. ¿Qué quería decir? Y me dicen, deberías saberlo tú, Gordon, porque es lo que dijiste tú en tu vídeo. En tu vídeo. Y pienso, ¿cuál y cuándo? Porque tú puedes acordarte de lo que dijiste en una conversación hace 5 años. Porque yo no. Entonces, a veces es curioso, porque muchas veces la gente se acuerda de mi vida más que yo. ¿Vale? Y dicen, ah, sí, porque tú has bla, 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 bla. Y yo, uy, sí, es cierto, es cierto. Y claro, ¿por qué? Porque tú puedes meterte en YouTube y puedes ver la vida de alguien de hace 10 años. Y ver lo que estaban haciendo y lo que pensaban en ese momento. Y claro, esa persona no se va a acordar de ese momento, típicamente. A no ser que se lo menciones, ¿no? Entonces, es curioso. A mucha gente le da cosa compartir tanto de su vida. ¿Sabes? A mí nunca me ha preocupado eso de compartir mi vida con gente. Es que no tengo nada que ocultar. Claro que en los diarios de Gordon, tanto como en los vídeos de Lightspeed Spanish, no hablamos de todo, todos los detalles de nuestra vida, pero más o menos. No, es que, ¿sabes? Unas cosas son sí cosas privadas, pero típicamente hablamos abiertamente de nuestra vida. Porque, no sé, no hacemos nada raro. Somos raros, pero raros buenos, en mi opinión. Así que ha sido, la verdad, ha sido algo muy bonito. La verdad es que me ha llenado. Poder compartir mi vida con vosotros me ha llenado la experiencia. Y he sacado cosas muy, muy bonitas de la experiencia. Y la verdad es que tenemos, no sé, 47.000 suscriptores. Y a pesar de eso, casi siempre los comentarios son muy bonitos, muy positivos, muy alentadores, ¿sabes? Apoyáis a Lightspeed Spanish mucho. Y es muy bonito. Me encanta. Y muchas veces recibimos e-mails de la gente diciendo muchas gracias por todos los recursos que habéis puesto de manera gratuita en Internet. Y Cintia y yo pasamos tiempo leyendo esos mensajes y nos ayudan mucho. Entonces, supongo que un buen negocio es un ten con ten, ¿no? Compartir. Compartimos cosas nosotros y vosotros también a nosotros. Y es una experiencia muy bonita. Así que, supongo que lo que estoy diciendo es que muchas gracias por el apoyo, por habernos seguido tanto tiempo. Y vamos a seguir haciendo lo que hacemos. Últimamente, todo en YouTube nos va viento en popa. Sé que ponemos muchas cosas nuevas cada semana y nos está ayudando mucho. Y qué bien, qué bien. Que viva la gente. Que viva Lightspeed Spanish. Y que viva el compartir cosas, ¿no? Entonces, chicos, que tengáis un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós.